Creo que es el house tour más orgánico y más sincero que ustedes pueden ver en su vida Ahora si viene lo chido Resulta que eso que ven detrás de nosotros es nuestro terreno Recién lo compramos Y nos vamos a disponer a hacer una pequeña cabaña Para mudarnos a nuestro nuevo hogar Al igual que muchos de ustedes Mi sueño más grande era tener una casa Y así empieza nuestra aventura De comprar un terreno Endeudarnos completamente Y con nuestras propias manos hacer una cabaña La verdad es que teníamos mucho miedo de endeudarnos primero que nada Y de hacer nosotros mismos algo que nunca en nuestra vida habíamos hecho Una casa Pero siempre hay personas buenas dispuestas a ayudarte Tenía muchísimo miedo de subirles este video Les juro estaba esperando poder mostrarles el resultado Cómo quedó el house tour De una forma en la que ustedes pudieran ver una casa ya terminada Una casa donde se pudiera vivir cómodamente Con confort Pero dije bueno de acá que eso suceda Y había muchos de ustedes que me pidieron este video Después de tanto pensarlo Dije bueno La verdad que ustedes para mí son familia Y dije bueno voy a subir el video de mi house tour De mi casita De mi cabaña Y espero que les guste Que disfruten el breve resumen que les hice del proceso Y el resultado final Aclarando No es la casa más estética que van a ver en su vida Pero está hecha con mucho amor Con mucho esfuerzo Con sudor Con lágrimas Y la verdad también les quiero agradecer por acá Por habernos apoyado Por haber disfrutado el proceso Y haberse alegrado por nosotros Muchísimas gracias Y nada acá les dejo el house tour De nuestro hogar Bienvenidos a mi casa Muchachos yo me imagino que ustedes pensaron O esperaron un poquito más No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar Pero este es mi humilde hogar Y esta es la famosa lona Que siempre hace ruido en mis videos Vieron que tiene algunos huequitos Y eso Vieron ahí Bueno por ahí se pasa todo el agua Pero tenemos el techo acá Sustos que dan gusto Y esto sería para el baño Para el baño y la mesada Que todavía tenemos que poner la mesada ahí Igual estamos trabajando fuertemente para poner Paredes de bloque Igual que acá Y también Poner el techo Que eso va a ser el mes que viene Si tenemos suerte La mesada como les dije La mesada va a ir así Chucuchun Va a ser una mesada hasta acá O sea tipo en L Vamos a ver si vamos a cortar Porque vieron que la casa es súper alta Esto sería una pared normal Bueno imagínense Para allá queda todavía espacio Entonces mi idea antes era poner como un techito acá Arriba de los cuartos Y tener como un pisito más arriba Pero va a ser muy difícil Así que creo que vamos a cortar O a reducir lo que es el techo Bajar la altura Y eso es una lona todavía Porque nos faltan tablas por este lado En los bordes de algunos Este también nos falta una tabla Y mi gatito Ah y el aro de luz Que bueno voy a arreglarlo Porque se me rompió Como pudieron ver Y tal Chalula papi Chalula la gente Ah y en las noches Acá ponemos las motos Porque No podemos dejar afuera nada Ya Pero no hemos cercado Entonces está Todos los perolitos Todas las cositas Las dejamos adentro Mientras hacemos un lugar afuera Y podamos guardar todo afuera Acá está el cuarto de mi hermano Pero no se los voy a mostrar Porque es de mi hermano Ya nos exhibiste Y este sería el baño La puerta también es una cortina Y es un baño medianamente Normal de tamaño No es tan grande tampoco Esta sería la repisita Así que esto después se va a cambiar Esto Ya tenemos la cerámica afuera Para ponerlo Pero bueno Como saben todo es plata Y todo es tiempo Acá la lavadora El telefón Para tú me entiendes Sería esto Cuando empezamos a vivir acá No teníamos baño muchachos Así que esto yo lo valoro mucho Porque no nos bañábamos Con baldecitos En pleno invierno Sin agua caliente Pero por suerte Pero por suerte Tenemos baño Y claro Poco a poco La vamos a ir mejorando El piso tampoco tiene cerámica Pero bueno Poco a poco Esta sería la cocina Amigos Perdón el desastre Es normal Esto es improvisado Para poder lavar los platos La cocina Cocina normal Nada del otro mundo La nevera Dividiríamos acá Cocina Para aquel lado Que sería la cocina Y este sería el baño Esto en algún momento Que queda acá Va a ser la sala Tengo el piso así Muchachos No crean que yo soy puerquita Ni nada Pero al momento De que meten Sacan motos Meten y sacan Pero Cosas Pues me ensucian el piso La mesada También bota agua Como ven Lave los platos Y tras Se me hace ahí el coso Pero Bueno Por lo menos Tengo donde lavar los platos Bueno Este sería el cuarto La cama Humildemente Con moscas Porque yo no entiendo Es otoño Hay frío Y hay mosca Televisorcito Por acá tenemos Esta área Es el área de los polos Que no tenemos Donde guindarla Y en nuestro clóset En realidad Tenían sus tapas Pero decidimos Quitársela Porque era lo más Que se caía Entonces está Esta es mi área Si favorita Porque tengo mis libretas Mis libros Y mi cosito este Que alguien que me diga Cómo se llama Que es para calentar Y nada Sería esto La ropa mía La ropa de mi novio Arriba Todo este desastre Son papeles Partida de De nacimiento Papeles del liceo Y todas las cositas Por acá está Un escritorio Supuestamente yo Que algún día Lo voy a poner Para escritorio Pero no tengo silla Esto sería todo Nuestro plan Es Vieron que acá Tenemos la pared Bueno Nuestro plan Es ponerle pared A todo el cuarto Rodearlo O sea Acercarlo a todo Pero esto sería Mi humilde morada Amigo Bueno amores Gracias por llegar Al final Me hubiese gustado Mostrarles la casa Ya terminada Completamente lista Pero bueno Es lo que hay Espero que les haya gustado Mi casita Y que sepan Que los amo mucho Y que luchen Por sus sueños Besos Gracias Gracias